Quedó buenísimo. De verdad no saben lo que es, está brutal. Hola, hoy vamos a preparar un risotto de cayampas, completamente chileno, con productos locales. Este risotto lo probé una vez en un restaurante acá en el barrio La Starria y me encantó. Así que hoy día lo voy a preparar para ustedes y para que puedan recrearlo en su casa y disfruten de estos ricos sabores. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras cayampas a remojar en dos tazas de agua caliente. Ahora vamos a poner en una olla grande a calentar aceite. Vamos a agregar el aceitito. Y vamos a poner la cebolla. Esto es una cebolla cortada en cubitos. La cebolla la vamos a poner hasta que esté doradita y un poquito transparente. Ahí la dejamos un ratito. Vamos revolviendo de vez en cuando para que no se nos queme. Lo bueno del risotto es que lo puedes hacer en una sola olla. Que eso es un must-hub en los días de hoy que nos da la lata de gastar tanta losa y después tener que estar limpiando. Esto es súper sencillo. Esto ya está casi listo. Mira, mira esa cebolla. Está clarita, clarita. Ya que tenemos lista nuestra cebolla, ahora vamos a agregar el arroz. Estas son dos tazas de arroz. Dos tazas grandes. Usé la misma taza para medir todo. Y lo vamos a ir friendo alrededor de unos tres minutitos. Es harto arroz. Suficiente. Para un batallón. Una vez que vea el puntito blanco a la mitad del arroz, ya lo podemos, podemos continuar con la siguiente parte del proceso. Ya, tenemos listo nuestro arroz. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar 250 de vino. Vino blanco. Y vamos a esperar hasta que se evapore. Son como entre dos a tres minutos. El olorcito que hay acá. Un manjar. Listo. Bajamos la temperatura. Y ahora vamos a agregar el agua de las callampas que habíamos dispuesto a remojar. Vamos revolviendo de a poquito para que no se nos pegue en el fondo. El olor que hay acá es increíble. Bueno, para un risotto, la técnica para ver cuándo es necesario agregar más agua es que cuando tú hagas esto con la cuchara, se quede una línea permanente y no se vuelvan a unir los ingredientes. Así que les muestro cuándo pasé eso. Dos mil años más tarde. Está pasando. Mira. ¿Te fijas en la línea? Pues ahora vamos a agregar una taza de caldo de verduras que preparé previamente. Este caldo de verduras tiene caluga. Una tacita. Y el mismo proceso se repite. Vamos de nuevo. Mira ya. Estamos listos para agregar la siguiente tanda de agua. Tomo mi caldito de verduras. Y le agrego otra taza más. Repetimos el proceso. Mientras vamos a picar las callampas. Vamos a picar pequeñitas. Pero no tan pequeñas para que se note. Integramos bien. Ahora vamos a probar si nuestro arroyo está cocido. Sí. Si le llegara a faltar un poco, tendrías que agregarle un poquito más de caldito o de agua caliente a la cocción. Cuando tu arroyo ya está listo, le agregas media taza de queso rallado, del que tú tengas. La idea es tener parmesano, pero si no tienes parmesano, puede usar el queso que tengas en tu casa. Te agregas el quesito. Revuelves bien. Le pones una cucharada de mantequilla. Integras. Rectifica sabores. Si es que le falta sal. Le podemos agregar un poquito de pimienta. Veamos qué tal está. Está brutal. Y ahora a emplatar. Ponemos un poquito de queso encima. Y ya con eso tenemos listo nuestro resort. Vamos a probar esta exquisitez. Quedó buenísimo. De verdad no saben lo que es. Esto está brutal. Pruébenlo en su casa y me cuentan cómo les queda. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!